Bueno, estamos con la doctora María José Ubilla, ella es veterinario de la Universidad de Chile y además experta en comportamiento animal de la Universidad Andrés Bello. Estamos conversando precisamente, doctora, de qué forma tenemos que tratar a los animales. Antes de entrar a las preguntas del público, me gustaría solamente saber a su juicio qué es lo que no tiene que faltar en esta ley que se le ha puesto suma urgencia la ley sobre tenencia responsable de mascotas. Mira, la ley hay que revisar varios puntos, pero yo creo que uno que está cojeando bastante es el tema de la educación. Ya no se han incluido campañas educativas, divulgativas, de lo que es realmente tenencia responsable, bienestar animal, asesorarse previo a la incorporación de una mascota en nuestro hogar, cómo se previenen los trastornos conductuales, eso no está incluido. Y, lamentablemente, si no se incluye la educación, probablemente esa ley no va a tener un éxito. ¿Quién se encarga de educar a los animales? Tendríamos que ser los médicos veterinarios y coordinar algo con el Ministerio de Salud, me imagino, el Servicio Agrícola Ganadero, algo en conjunto, donde se pudieran hacer campañas masivas. Ya porque asesorar uno por uno es un costo que tendría que pagar el propietario de las mascotas. Entonces, yo me imagino algo que fuera a nivel como de Ministerio de Educación incluido y que se pudiera abarcar desde etapas tempranas de los niños, de educación. Y otra cosa, por ejemplo, se habla mucho que la autoridad sanitaria va a ser la capacitada en determinar qué animal es o no peligroso. Y ahí, yo creo que, si no se incorporan especialistas del área en la que trabajamos, es difícil que se pueda hacer una clasificación científica o académica de qué animal realmente es peligroso, cómo lo define este proyecto de ley. Doctora, vamos a revisar las preguntas que nos han llegado a través de nuestro Facebook. Andrés Barriga, vamos a ver qué pregunta él. Dice, si me muerde un perro en la calle, ¿el dueño está obligado a pagar los gastos médicos en caso de heridas? Sí, o sea, lo que busca esta ley es que los dueños de mascota, de perro, registren a sus animales en las municipalidades y junto con este registro se pague un seguro de daños a terceros. Como un seguro civil de daños a terceros. Exacto, como lo que uno tiene cuando uno compra un auto. Uno tiene un auto, ¿no es cierto?, y tiene un seguro obligatorio. Y que sería de mínimo 100 UTM, por lo tanto, estaría cubierto algún tipo de daño, por lo menos básico, pero todavía como no se aprueba, no está corriendo esto. Y cada municipio tiene su propio reglamento y habrá municipios que, de verdad lo desconozco, pero habrá municipios que ya tienen incorporado algo así. Doctora, vamos a revisar lo que dice Francisca Bustos. Ella pregunta, ¿qué raza sería apta comprar en un hogar en donde viven niños pequeños? El objetivo es que no le teman a los animales y se relacionan de buena manera con ellos, porque en realidad está visto que los animales tienen un efecto muy pedagógico y muy importante también para los niños, ¿no?, en su crecimiento y en su desarrollo también de efectividad. Sí. Ahí es un caso particular de cada familia. Lo correcto es asesorarse por un especialista que vaya a la casa, conozca a todos los integrantes de la familia, el tamaño de la casa, si bien de apartamento, en casa, y en base a eso, a esa observación, a esa evaluación y análisis, se va determinando qué animal es el más indicado. A lo mejor en una familia no es indicado un perro, porque la familia no tiene tiempo, no va a tener el espacio para socializar con el animal, sacarlo de paseo, y a lo mejor a esa familia le conviene más un gato, y así se va determinando. Pero así decir una raza como general para los niños no se puede, porque es un caso particular por familia. Pero muy brevemente, ¿usted diría que, o ex antes, usted estaría quizás en oposición a tener un pitbull, por ejemplo, en una familia con niños? Es que eso depende de las características de la familia, como te digo, porque si los dueños están capacitados para establecer correctamente una jerarquía de dominancia, en donde los hijos y ellos estén sobre jerárquicamente el perro, y eso no significa que le van a pegar, lo van a castigar, sino establecer una jerarquía como corresponde, hablar el lenguaje canino, no habría problema. Y siempre y cuando ese animal venga de un criadero, donde se cumplen todos los requisitos necesarios durante la gestación, de enriquecimiento ambiental, las primeras etapas del desarrollo han sido correctamente tratados los animales conductualmente, no habría problema. Doctora, se nos acaba el tiempo, entonces le pido que pasemos rápidamente a revisar las últimas respuestas con respuestas breves. Pancha Cataldo, ella pregunta, ¿hay algún proyecto que no atente contra la vida de los animales y se preocupe de educar para la tenencia responsable? Bueno, justamente hasta ahora no hay un proyecto. Que involucre educación. Educación, pero también que no parta de la base que animal que ataca, animal que tiene que ser... Pero este proyecto no es... O sea, solamente habla de eutanasia en casos muy puntuales, donde también hay que hacer revisión. Animales que están con enfermedades terminales, o que se consideren agresivos y peligrosos, pero, como te digo, si no hay un especialista de por medio, yo no estaría de acuerdo en que se incluya ese artículo. Doctora, me parece súper importante la pregunta que hace Paola Mendoza y quisiera, digamos, revisarla antes de que terminemos. ¿Cómo se debe actuar cuando un perro ataca a alguno de mis hijos? ¿De dónde se debe tomar al perro? Porque eso es lo que pasa también, la persona está impotente frente a esa agresión, ¿no? Me imagino que esa persona está preguntando, poniendo un caso en un perro en un parque o en la calle. Lo correcto sería tomarlo del collar para evitar que el perro pudiera atacar a la persona que lo está quitando, pero si es un perro vagabundo o que no tiene ningún medio de sujeción, habría que tomarlo de atrás, evitando el contacto directo de la cara de la persona que está sujetando al perro con la cara del perro mismo. O sea, de la cola, podríamos pensar, ¿no? Podría ser de la cola, igual el perro se puede girar y morder, pero es menos riesgoso a enfrentarlo directamente, exacto. Doctora María José Uvilla, bueno, lamentablemente quedan muchas preguntas sin responder. Solamente un dato, ¿dónde se puede dirigir la gente vía internet, por ejemplo, si quiere tener más antecedentes de cómo evaluar el comportamiento animal? ¿Dónde hay un grupo de personas que se dediquen a esto y que puedan asesorar? Asesorar en www.edupet.cl ¿Cómo se llama? Edupet. Edupet.cl, que es un centro que va a partir luego con la Universidad Andrés Bello en Colina y también se pueden dirigir a ASECVET, que es la Asociación de Etología Clínica Veterinaria de Chile. Aún no tenemos página web, pero estamos trabajando en ello. Bien, muchas gracias, doctora María José Uvilla por estar aquí con nosotros. De esta manera cerramos estos 30 minutos informativos. Ya viene más CNN Chile. No te pago.